Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. La verdad es que hoy es un día importante. Muchas gracias Lourdes, María Luisa y a todas las personas que nos acompañáis porque se visibiliza ese compromiso que adquirimos en abril cuando firmamos ese protocolo, ese compromiso de la lucha contra la violencia de género, esa lacra que tiene esta sociedad, este siglo, y que todos, y lo hemos dicho siempre, tenemos que luchar contra ella poniendo nuestro granito de arena. El protocolo que firmábamos establecía una serie de acciones dirigidas a la igualdad, al fomento de la igualdad, empresa en la que Gullón es pionera. Se han formado en estos tres primeros meses de vigencia del protocolo, tres o cuatro meses, a más de 100 personas, 100 trabajadores y 100 trabajadoras de la empresa en materia de igualdad. Y además Gullón se incorporó para trabajar de manera activa en la Red Pencil, a través de la Fundación Santa María la Real, que hoy también nos acompaña aquí, para que formáramos a mujeres especialmente vulnerables, a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres que viven en los entornos rurales y que posteriormente ese compromiso que tiene Gullón con la igualdad pudieran incorporarse a la empresa. La tercera pata de ese compromiso era visibilizar esa lucha contra la violencia de género. Y lo hacemos hoy incorporando el logo de los servicios sociales en una edición limitada de las galletas de Gullón. ¿Qué significa esto? Que el espectro de gente a la que va a llegar esa lucha contra la violencia de género es mayor y que además esa sensibilización, esa campaña de información va a entrar en todos nuestros hogares, en todos los hogares no solamente de Castilla y León, sino también de todos los sitios en los que Gullón exporta y distribuye las galletas. Gullón fue la primera de las empresas con las que iniciamos el trabajo de las empresas comprometidas con la igualdad. Se incorporó FCC, se incorporó Caja Rural de Zamora y se incorporó SECIL, que agrupa a más de 90 compañías. Y esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que trabajar en la sensibilización, en la formación, en la educación y en la concienciación de todas las personas en la lucha contra la violencia de género y también en la protección de las mujeres más vulnerables. La nueva ley de violencia de género, que está ahora mismo en transmitación, incide en esos dos aspectos y además incide en un cambio de modelo. Tenemos que pasar de un modelo simplemente asistencialista a un modelo en que los servicios sociales de Castilla y León sean la puerta de entrada de las mujeres que son víctimas de violencia de género, pero también la puerta de salida para incorporarse a la sociedad para recuperar su vida. Y ahí el papel de empresas como Gullón es muy importante, tanto desde el punto de vista de la información, de la concienciación y de la prevención, como desde el punto de vista posterior de la inserción de esas mujeres. Agradeceros el trabajo que realizáis día a día, agradeceros el compromiso que tenéis con la igualdad, con esta tierra, con las mujeres y a seguir trabajando por Castilla y León y por las mujeres de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.